Mañana en la luna contigo estaré Mañana en la luna el cielo te daré Carroza de ilusión ahí nos llevará Aquello que soñé esperándonos estar Y al verte vida mía el viento cantará La sinigual sinfonía allá en la inmensidad Mañana en la luna La tierra ya será como un globo de color Que siempre lucirá cantando nuestro amor Y todos los luceros tu rostro coserán Te llevarán un te quiero haciéndote soñar Mañana en la luna La noche tenderá su manto sobre ti Y entonces dormirás muy cerca junto a mí Mirarte aquí a mi lado soñando con mi amor Besarte apasionado al despertar del sol Mañana en la luna 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 Gracias Aplausos 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 Aplausos